Sobre la solicitud hecha por la diputada por el Partido Revolucionario Moderno PRM sobre el monto pagado a la agencia publicitaria del brasileño Santana Polis Caribe por el manejo de la campaña del actual presidente Danilo Medina. El presidente del PLD, Emanuel Trinidad, dijo no estar en desacuerdo con la petición, pero sí con el mal manejo de esta información. Lo que no se está de acuerdo con la especulación, que se habla de 1.400 millones de pesos. Quizás los 450 millones en los casi cuatro años podría ser una cantidad discutible, que se pueda ver excesiva, pero no magnificar el asunto de que fue 1.450 millones. Por lo que nosotros entendemos de que se debe actuar con las transparencias del lugar y así como la Contraloría dio la información de manera diáfana a las personas que lo solicitaron, pues de esa misma manera también tiene que ser transmitida a la población sobre cuáles fueron sus resultados. Recordamos que Santana fue condenado junto a su esposa en Brasil a cinco años de prisión por 19 actos de lavado de dinero. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias! ¡Gracias!